El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno seguirá protegiendo a las mujeres y combatiendo el feminicidio por convicción y no por moda, al criticar que sus oponentes se volvieron feministas por hipocresía. Destacó que la paridad e igualdad que se ha logrado en diversas instancias del gobierno e incluso en su gabinete, cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, mientras que ahora en la presidencia tuvo a la primera secretaria de Gobernación y a la primera secretaria de Seguridad Pública, que fue el primer gobernante de México que formó un gabinete en donde la mayoría de los secretarios eran mujeres. Antier se eligió a la nueva ministra de la Corte, le correspondía por ley a López Obrador enviar una terna para que el Senado decidiera. En la terna dos mujeres y un hombre. Por primera vez va a haber una gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que sería la tercera mujer que forma parte de la junta de gobierno del organismo económico y financiero más importante del país. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!